Del 13 de octubre al 11 de noviembre, viví la tradición argentina en San Antonio de Areco, a 79 años del primer festejo y a sólo 113 kilómetros de la capital federal. Bailes, danzas, costumbres, desfiles, comidas, destrezas, en la celebración criolla más antigua del país. Con la hospitalidad de sus paisanos y vecinos, el Pago de Areco los espera. Fiesta Nacional de la Tradición, del 13 de octubre al 11 de noviembre, en San Antonio de Areco.